qué tal amigos hoy es lunes igual es viernes 20 de diciembre estamos a 33 grados si está un poco frío y ustedes cómo están así es amigos hoy es viernes fin de semana último día de clases y hoy me ganó el autobús el autobús pasó temprano y todavía no estaban los niños listos se me olvidó poner el alarma la noche si me acordé de poner alarma pero dije al ratito la pongo y me quedo dormida suele suceder a alguien le ha pasado me imagino me quedé dormida y no puse la alarma así que pues me tocó venir a dejar a los niños a la escuela hoy es el último día ya van a salir de vacaciones y no traje a franco porque no quiso venir no quiso venir este le dijo la maestra que si quería venir bien y si no pues igual como es el último día nada más iban a tener una fiesta un convivio y pues algunos que van a tener más regalos así que por eso no quiso venir se quedó dormido y ahora sí empezar las vacaciones a descansar y 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 como está fresco les gusta mucho meterse abajo lo que es el motor siempre a veces cuando se quedan de noche que se quedan afuera en la mañana salen de allá abajo del motor de los carros porque pues permanece calientito no escala mucho el frío ahí pero no me gusta dejarlos en la noche porque pues pobrecitos ellos también sienten frío así que luego los andan metiendo y pues tampoco me gusta dejarlos afuera porque se salen se van se pueden ir a buscar por ahí algún animalillo y ya no regresan por eso y ahí sí y ahí sí ahí va y acaba luego la otra enseguida panter y en mi caso me hacen miren aquí todavía tengo más meses de la otra vez que fui de hecho ya más tenemos como medio doble pero las mandamos para México miren esta bolsa la llené ayer toda esta se rompió porque sí ya no traía más bolsas no pensé que fuera a juntar tanta nada más nada más me llevé dos y pues sí la llené bastante porque pensé que no iba a alcanzar a llenar y cuando fue con los niños llenamos dos pues no van a caber y estoy segura que ya hay un algunas que están ya ¿cómo se dice? aquí encontré una que las rompen las ardillas no se va a alcanzar no se va a alcanzar aquí está esta otra nada más espero que haga sol para ponerlas a secar porque si no se se van a dejar a perder para hacer este una salsa de nuez bien rica o en pan panqué de nuez también miren justamente parece que ya sabía la medida se llenó lo que es el bote apenas apenas se ajustó lo que es el bote parece que ya sabía la medida si no si no imagínese donde más la pondría porque no tengo más donde y espero y no se me va a echar a perder porque luego se hacen estas feas si no se ponen a secar y bien les deseo que pasen una feliz navidad que van a hacer en esta en esta navidad un puntocito unas enchiladas tamales este que más pueden hacer una carnazada no carnazada una pierna al horno un pavo al horno un menudo a quien le gusta el menudo no yo no soy muy que no me gusta mucho el menudo me gustan más los tamales las enchiladas no se digan con su quesito y su chile jalapeño mmm y un ponchecito de frutas que rico con su piquete y luego con este clima pues apenas bueno amigos les deseo lo mejor y que se la pasen súper bien saludos no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un próximo video saludos y 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